¡Yeah! Recientemente fue lanzado un smartphone que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo y es el Motorola One Vision el primer smartphone de esta compañía en contar con un chip de la compañía Samsung así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo ¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este Motorola One Vision como pueden ver en la parte trasera podemos encontrar un diseño bastante minimalista solamente encontramos la cámara dual en posición vertical y también encontramos el lector de huellas dactilares ya si nos vamos a la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla bastante grande que sí que se aprovecha bastante bien en esta ocasión y que no cuenta con notch sino que encontramos una pantalla agujereada exactamente la pantalla de este dispositivo es de 6.3 pulgadas con una resolución de 2520 x 1080 píxeles en cuanto a los internos como les había dicho anteriormente este dispositivo cuenta con un chip de Samsung en esta ocasión es el Exynos 9609 Octa-Core a 2.2 GHz el teléfono cuenta con 4 GB de memoria RAM y una única versión de almacenamiento de 128 GB y sí, cuenta con puerto micro SD este Motorola One Vision además cuenta con una batería de 3500 mAh que trae carga rápida Turbo Power de 15 W y también cuenta con resistencia a salpicaduras o sea, no vas a poder entrar el dispositivo en sí en lleno a una piscina en cuanto al tema de sus cámaras vamos a poder encontrar una cámara principal dual de 48 megapíxeles más 5 megapíxeles cabe resaltar que el sensor secundario en esta ocasión sirve para detectar la profundidad de campo y en cuanto a la cámara frontal vamos a poder encontrar una cámara de 25 megapíxeles en cuanto a la calidad de video de la cámara principal vamos a poder encontrar que graba a 2160 a 30 fotogramas por segundo y también a 1080 a 30 o 60 fotogramas por segundo llegó de la cámara frontal esta graba a 1080 a 30 fotogramas por segundo bueno gente, ya para ir finalizando con este video vamos a hablar sobre precios y también disponibilidad de este dispositivo actualmente ya se encuentra disponible para Brasil y creo que pronto va a estar disponible para México y otros países de Latinoamérica ya está disponible también actualmente para Europa y va a venir con un precio de 335 dólares aproximadamente lamentablemente por el momento este dispositivo no estará disponible para Estados Unidos o sea que en esta ocasión Latinoamérica y también Europa va a tener la ventaja y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que prácticamente todos los días estamos compartiendo videos de tecnología y también recuerda comentar aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo y también con cual otro dispositivo deberíamos hacer un versus así que nos vemos en una próxima